El gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, Carlos Arturo Vázquez, le dijo a Enlaces Noticias que el proyecto de acuerdo de usufruto que se tramita en el Consejo Distrital no busca privatizar a esa empresa de acueducto y alcantarillado. Dejarle claro a Barranca Bermeja que por una iniciativa propia de nuestro gobierno distrital se presentó ante el Consejo Distrital un proyecto de acuerdo con el único propósito de capitalizar los bienes. ¿Qué quiere decir eso? Esos activos que tiene el distrito en red de acueductos, de alcantarillado, minipetares y demás que están en todo el distrito pasen a aguas de Barranca Bermeja a efectos de entrar a formalizar esos bienes, esos activos. Es importante aclararle a Barranca Bermeja que en ningún momento el distrito pierde la propiedad de los bienes. Los bienes siguen siendo propiedad del distrito. Lo que les está trasladando es el uso y el goce como quiera que nosotros hoy como empresa de servicios públicos somos las que estamos prestando ese servicio esencial. Sostuvo el funcionario que con esta iniciativa se busca que el distrito le entregue aguas de Barranca Bermeja, bienes como redes y otros como lo exige la superintendencia del ramo. De segundo lugar es de precisarle también a Barranca Bermeja que en ningún momento se está hablando de privatización, por el contrario, es el fortalecimiento institucional, es el mejoramiento de una empresa como esta, es la modernización de una empresa como esta que es de Barranca Bermeja y para Barranca Bermeja. El gobierno distrital ha sido claro y no tiene privatización por ningún lado a una empresa como esta. Entonces, fundamentalmente decirle a Barranca Bermeja que seguimos trabajando con lo público y manteniendo lo público y en efecto lo que logramos con esto es fortalecer a la empresa aguas de Barranca Bermeja. El proyecto de acuerdo en mención ha generado todo tipo de reacciones entre los críticos que advierten que con la capitalización de la empresa se abre una puerta para su privatización.